Estas viendo 7 a las 7 en español, presentado por Knock the Injury Law. Rosana Romero, bienvenido a 7 a las 7 en español. Iniciamos con noticias principales y el tema de los vendedores ambulantes de comida. Varios interesados en seguir vendiendo comestibles de forma ambulante participaron en el taller informativo en el Ayuntamiento de Norlas Vegas, donde explicaron los procesos de obtención de licencia. Esto después de que el Condado Clark y el Distrito de Salud del Sur de Nevada ya implementaron sus normas y requisitos. Varios presentes aclararon sus dudas escuchándolo de las mismas autoridades. Nosotros empezamos a trabajar, pero también sin licencia, pero estábamos conscientes de que estamos rompiendo la regla. Así que en lo que jalábamos clientes, pues tramitamos el permiso, la licencia. Es más fácil. Y entonces mi pregunta lo que hice era si podía yo seguir operando en lo que me dieran la licencia. La ciudad de Norlas Vegas empezará a dar las licencias para finales de julio de este año. Vídeo de vigilancia muestra a Guillermo Ramírez Lastre y Dianelis Fernández en la escena del crimen, por el cual fueron arrestados y enfrentan cargos de asesinato según la policía metropolitana. Un vecino encontró los cuerpos el 5 de junio en la cuadra 4900 de South Dubai Drive. La pareja reconoció haber estado en la escena del crimen, pero negó haber estado involucrado en los asesinatos. De acuerdo a la policía, que descubrió una cámara de seguridad en la habitación donde se encontró la víctima masculina, la mujer muerta fue encontrada cerca, según el informe, donde se indica además que hay mensajes telefónicos que muestran que Ramírez Lastre le debía a la víctima masculina $4,500 por un vehículo y estaba allí para pagar su deuda la noche del tiroteo. Hay una batalla por la custodia de la hija huérfana de los abogados Dennis y Ashley Prince después del tiroteo en la oficina de Summerlin en abril, donde fueron asesinados en un doble asesinato suicidio. Los amigos de Dennis, Mitchell y Danielle Britton tienen la custodia temporal de la bebé, pero los padres de Ashley, Julie y Paul Page han presentado una petición para ser nombrados tutores de la niña. Scott Prince, el hijo adulto de Dennis, presentó una carta legal diciendo que los Britton son, y cito, las personas más calificadas, aptas y adecuadas para ser los guardianes de la bebé y si no pueden ser nombrados tutores, debería ser nombrado yo en su lugar, se leía en la carta. Un juez ha fijado la fecha del juicio para octubre, mientras la orden de tutela la tienen los Brittons, la pareja de amigos de los Prince. La Corte Suprema revoca la prohibición de los aceleradores de disparos en las armas, como los utilizados en la masacre de Las Vegas del 1 de octubre. Es un accesorio que convierte armas de fuego semiautomáticas en armas completamente automáticas. La mayoría conservadora del Tribunal Superior dictaminó el viernes que la administración de Trump no siguió la ley federal cuando prohibió este tipo de armas después de que un hombre armado atacara a los presentes del Festival de Las Vegas con rifles de asalto en 2017, disparando más de mil balas entre la multitud en 11 minutos. La opinión mayoritaria de 6 a 3, escrita por el juez Clarence Thomas, dijo que un rifle semiautomático con acelerador no es una ametralladora ilegal porque no hace que el arma dispare más de un tiro con solo apretar el gatillo. En economía, más de 3,000 casas con un parque de senderismo a Red Rock se construirán en Red Rock Canyon en 505 acres de terreno federal. Olympia Companies compró el terreno desértico ubicado a varias millas al oeste de Centennial Hills Hospital, cerca de 215 Beltway por 55 millones de dólares, en una subasta de la Oficina de Administración de Tierras. Se espera que la construcción de las primeras viviendas comience a fines de 2026. En Noticias del Tiempo, presentadas por Star Nursery, tu socio de jardines para todo lo que florece. Ya hay un poco de alivio del calor para los golfistas y los huéspedes de Atomic Golf, ya que el campo de práctica ha reparado su sistema de rociador de agua en la zona donde no hay aire acondicionado por los códigos de construcción del local. Atomic Golf dijo en un comunicado a Las Vegas Review Journal que desde que se descompuso a finales de mayo han reparado su sistema de refrescamiento en los cuatro pisos del campo de prácticas de 103 bahías. Y el pronóstico del clima indica que hoy continuarán los vientos y estará en 103 grados. Mañana martes baja un poco en los altos noventas y desde el miércoles aumenta de nuevo. Tendremos días muy soleados y sofocantes. En Salud, presentado por CenterWall Senior Primary Care, descubre la atención médica primaria centrada en ti. El Departamento de Servicios Familiares del Condado Clark necesita personas y familias que hablan español para ser padres de crianza temporal. En ocho semanas, los interesados pueden convertirse en padres adoptivos temporales de uno o un grupo de hermanos mientras están en proceso de volver con sus familias. Aproximadamente el 30% de los niños que están al cuidado del Departamento de Servicios Familiares son hispanos y siempre necesitamos familias que hablen español para poder tener casas a donde enviar a los niños que hablan español nada más. Para acoger temporalmente a niños necesitados, infórmate en la página www.clarkcountyfostercare.com El equipo de baloncesto femenil de Estados Unidos que participará en los Juegos Olímpicos de París 2024 fue revelado y en la convocatoria de 12 jugadoras, cuatro de ellas forman parte de las Aces de Las Vegas, Aja Wilson, Chelsea Gray, Kelsey Plum y Jackie Young. Wilson y Gray formaron parte de la Quinteta de las Barras y las Estrellas por segunda Olimpiada consecutiva, mientras que esta será la primera ocasión para Plum y Young, que ganaron el oro en la modalidad 3 contra 3 de Tokio 2020. Y en entretenimiento, el deporte de más rápido crecimiento en Estados Unidos está abriendo paso en el Strip de Las Vegas. Phantom Blue será sede del primer torneo de la Asociación Profesional del Pickle Ball. El evento se llevará a cabo del 27 de agosto al 1 de septiembre en el interior del Royal Ballroom de 105,000 pies cuadrados, un salón alfombrado sin columnas. El torneo también albergará un evento amateur de 1,000 personas. Gracias por ver 7 a las 7 en español, presentado por NACVI Injury Law. Busca Review Journal en español en la plataforma de tu preferencia para mantenerte actualizado todo el tiempo. Nos vemos aquí mañana en 7 a las 7 en español. La Bonita, sirviendo a la comunidad desde 1991. La Bonita, sirviendo a la comunidad desde 1991.